Sueña con un mañana Un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible Si tú estás decidido Sueña que no existen fronteras Y amor sin barreras No mires atrás Vive con la emoción de volver A sentir A vivir No mires Siembra en tu camino Un nuevo destino Y el sol brillará Donde las almas se unan en luz La bondad Y el amor Renacerá Ven Y el día Que encontremos Ese sueño Cambiará No habrá nadie Que destruya De tu alma La verdad La verdad Sueña 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 Que no existe Sin barreras Sin barreras Tú mires atrás Tú mires atrás Todas Todas Tú mires atrás Pero Donde las almas se unan a luz La bondad y el amor renacerán Sueña, sueña 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 ¡Suscríbete al canal!